Amigos, estamos en la casa del carnaval en la ciudad de Barranquilla, acá en el mes de enero, en el año 2023. Acá tenemos la presencia de dos reyes momo del carnaval, quienes nos van a compartir sus experiencias acerca de cómo ha sido su participación en esta fiesta de carnaval. Maestro, por favor, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es José Ignacio Cassiani, muy conocido como El Pavo. José Ignacio Cassiani. ¿Ese Cassiani tiene que ver con Palenque? No, sí, y no, porque es que en Cartagena, mi papá, toda la descendencia de Cartagena, allá hay Cassiani. Entonces, otros que escogieron para Palenque, pues, también son apellidos de Cassiani, porque la historia de Cassiani es un cura italiano que defendía mucho a los afro-descendientes. Ok, 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 bueno. Entonces, recuérdenos, ¿en qué año fue usted rey momo? Bueno, yo fui rey momo en el año 2008. Para mí fue una gran experiencia porque difundimos, pues, el carnaval ante el mundo. Estuve en Perú, estuve en Chile, estuvimos en la calle 8, Miami. Bueno, y además de eso, pues, además de eso, siempre hemos llevado el carnaval por toda Colombia, municipio, departamento. Y lo más lindo, pues, que me ha pasado a mí es llevar nuestro carnaval ante la UNESCO a la ratificación, porque el carnaval fue elevado por la maestra del patrimonio, por área intangible de la humanidad. Correcto. En el 2003. Ok, bueno. Entonces, hagamos una pregunta aquí que el público nos ve del mundo y de Colombia y de Barranquilla. ¿Qué significa ser rey momo? O sea, ¿cuál es la función de un rey momo? Bueno, el rey momo es el que preside la fiesta más grande de Colombia, como es el carnaval de Barranquilla. Y en todas partes del mundo, el rey momo es el que preside la fiesta. En Brasil, el momo. En Honolulu, en Bolivia, el rey momo. En Italia, el momo. Es un rey de mofa, de alegría, de goce. Ok, pero aquí en Barranquilla específicamente, ¿quién? Por ejemplo, en el caso suyo, ¿quién le dijo, bueno, usted queda designado rey momo? ¿Qué requisitos? ¿Cómo eligen un rey momo? ¿Por qué o cómo? Bueno, cuando yo estaba, pues había que meter la hoja de vida. Ah, si hay que postularse. Por mérito. Hay que postularse. En ese tiempo, había que lo que eran cuatro o cinco personas que estaban postuladas. Bueno, ahora este año hubieron como 18 o 20. Ah, o sea que para uno ser rey momo, tiene que uno postularse, decir, hey, yo quiero ser rey momo. Y mostrar la hoja de vida. Y estudiar la hoja de vida. Y mostrar la hoja de vida. Pero esa persona tiene que tener méritos de qué? De músico, de bailarín, de qué? No, no, no. ¿Cuál es el perfil de un rey momo? Tener conocimiento sobre todo lo que es el carácter de Baraquilla y todo lo que son las expresiones, cómo son las músicas, si son danza o si son de comparsa o si son de bailes cantados. En fin, hay mucha variación en la parte musical. Lo importante es la música. Ok, bueno, de pronto. Y a través de eso, pues, viene la parafernalia, o sea, los vestidos, cómo se disfrazan. Bueno, de pronto, no sé si la pregunta sea para ustedes, porque, bueno, y cómo se elige, quién, y qué criterios para elegir la reina del carnaval? Cómo, por qué, cómo se elige eso? Bueno, nosotros somos escogidos por populares. Pero la reina, bueno, saben de... De la alta sociedad. Sí, de un puño, de dinero. Que por eso es que ellas tienen que levantarse temprano y ir a la prensa y decir, yo soy fulano, este cambio, ya uno lo conoce. No, ese es el pago. Ese es Cáceres. Cáceres. Sí, entonces, pues, somos populares. Ah, ok, 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 bueno. Para no solamente tener bagaje, sino ser popular. Bueno, pero entonces, en el caso suyo, cuando fue rey Momo, ¿qué pasó ahí? O sea, va con la reina, supongo, con la reina de ese entonces. Claro. Y, pero qué función hace, o sea, porque la reina es la que declara, bueno, se aprende en la fiesta del carnaval, pero el rey Momo, ¿qué es un acompañante o qué función cumple? Bueno, es que lo que pasa es que aquí se ha perdido eso, de que se le han olvidado de que el que manda es el rey. Ah, el rey. Más la mujer es una acompañante, y cambia, aquí siempre estoy en la fiesta del carnaval. Aquí hay un matriarcado, porque que la mujer es la que supuestamente manda, pero no es así, porque nosotros tuvimos también en la embajada de Japón, y allá me dijeron, oh, ¿quién? ¿Carnaval? Y se dice, pero a la reina no le decían nada. Ah, sí. La jaron. Se voltearon. Y una importancia sobre el rey, porque el rey es el que manda, la mujer es su risa, o sea, es compañera. Cambia aquí, bueno, gracias a Dios, pues, también me fue bien. Entonces, cuando yo estuve, estuvimos en Miami en un programa que se llama Despierta América, me hicieron la pieza en la pregunta que tú me dices, ¿cuál es la opción? Y yo le dije, no, el que preside la fiesta del carnaval, cualquier carnaval del mundo, es el rey. Y me salió que no, entonces hicieron un corte, entonces yo le dije, mira mamita, está equivocada, el que preside la fiesta es el rey. Porque jugando, se ve el bando, que es la apertura del carnaval de Barranquilla, que se ven siempre los 20 de enero. Sí, está de San Sebastián. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De que ustedes lo dicen, las mujeres, pero no es así. Hoy damos inicio a la lectura del bando, o la gracia de la reina, no, del momo. Entonces, ¿qué da la importancia? Es que el momo te manda la fiesta. Bueno, y en el caso suyo, ¿qué le dejó? O sea, ¿qué? ¿Reconocimiento, amistades, la experiencia? ¿Qué le dejó eso? ¿Los cuatro días? Amistades, buenas relaciones, conocí mucha gente y me invitan, que yo fui a Estados Unidos, fuimos a Europa también. Eso es honoris, no, eso no es que paguen, sino es una satisfacción personal, algo así. Sí, pero ellos no colaboran con algo, pero no estamos en el derecho de cobrar, porque acá no ando con visa, ahora es que dan permiso, pero antes ando con chengue. Digamos que tener chengue. Si entras a Francia, chengue. Digamos que España, chengue. Porque esos son los países unidos de Europa. Y acá en Estados Unidos siempre la visa. Ustedes han viajado, pues, han viajado en representación del carnaval. El carnaval los envía a ustedes para que sean como embajadores, pues, de promover el carnaval. De hecho, de hecho somos embajadores. Ok. ¿Cómo es su nombre, maestro? Yo vengo de un pueblo donde reina la alegría. Tiene cojo y tiene aní. Y se llama Alegría con cojo y aní. Allí en Bolívar hay un pueblo muy chico y muy pobre. Pero por su gente muy católica, al fin y al cabo, le pusieron el nombre de un santo. Aunque sea muy independiente, se llama San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque, donde el negro trabaja duro como un güey para conseguir el alimento de su ser. De ese pueblo es mi padre. De ahí nació mi canción. Mi canción que de mi pecho quiso salir y yo al ver que venir no tuve más que decir. San Basilio de Palenque, ya que llevas el nombre de mi pueblo. Ayuda a la gente. Ayuda a este negro que lleva la sangre caliente. San Basilio de Palenque. Mi nombre es Jairo Cáceres. Soy el primer rey momo afrodescendiente del carnaval de Barranquilla 2011. Oiga, muy bien. Máster, cuéntenos por favor, ¿quién era su padre? ¿Cómo se llamaba y cuándo llegó a Barranquilla? Mi papá se llamaba Manuel Cáceres Pérez. Él nació en San Basilio de Palenque y llegó por vía del ferry a Barranquilla y se ubicó aquí en el barrio abajo. Llegó en los años 20 y tuvo 27 hijos. Ok. ¿Entre esos ustedes hermanos del maestro Abraham Cáceres? Sí, del matrimonio somos 10. De ahí nació la primera reina palenquera, Nélis Cáceres, en el año 72. La primera reina y única negra que ha habido en Barranquilla representando a Palenque. Eso fue en el año 72. Después hubo una segunda reina en el 76, Clara Nibis Cáceres, la familia Cáceres. Y después nace y llega el rey momo, el único rey momo negro que hasta la fecha hay, 2011, Jairo Cáceres. Sí, soy hermano de Abraham Cáceres, que fue el que trajo la danza con Nélis Cáceres al carnaval de Barranquilla, o sea, los bailes de Mapalé. Nosotros somos los pioneros en los bailes de Mapalé en los desfiles del carnaval de Barranquilla. Bueno, entonces hablemos de eso de Mapalé. Bueno, yo debo confesar que en Bogotá, pues, el maestro de nosotros fue Paulino Salgado Valdés, conocido como Batata. Pues yo tuve la oportunidad de compartir mucho, yo soy el que he subido todos esos videos, he sido yo, entonces, él nos hablaba mucho que vivió aquí en Barranquilla, nos hablaba de una familia. Bueno, hay un documental, Angélica La Palenquera, ¿quién era ella? Angélica Herrera es una muchacha que bailó también con Abraham Cáceres en Estampa Negra de Palenque, después bailó con otro folclorista como Carlos Franco. Ah, sí. Ella bailó con Carlos Franco, hoy en día ella tiene sus propios, sus propias agrupaciones, Quininí. ¿Y eso lo había acá? Sí, señores, ella vive aquí en el barrio Bajo, María Angélica, claro, una gran maestra palenquera. Y Batata, Batata estuvo en la casa visitándonos, él le tocaba a Nelly Cáceres porque ella cantaba bullerengue y a Abraham Cáceres en esa época, ellos eran muy jóvenes. Y el tipo estuvo visitándonos en la casa palenquero, paisano de mi papá que fue el que nació en Palenque porque yo soy palenquillero. Yo nací aquí en un barrio popular de Barranquilla, como Altos Prados La Manga, ahí nació este negro, el primer rey momo afrodescendiente de Barranquilla.